¡Sé que hemos hecho de todo para vos! Y por eso nos han odiado con rencor Sí, ya lo veía venir Sé que nos han llamado los locos del país Con tantas locuras que hicimos por ahí Sí, ya lo veía venir Nos gusta hacer buena onda y eso siempre lo voy a decir Y ahora hemos llegado a nuestro programa número mil A nuestro programa mil Sí, a nuestro programa mil Con mucho esfuerzo día y noche Brindando risas con derroche Sí, a nuestro programa mil Mostrando muchas cosas buenas Para olvidar a los problemas Sí, a nuestro programa mil El más figureti de todos es arno y musculito es hecho el mil amor Sí, energía juvenil Y el cabrito cabrón es el del show Y a Wendy le gusta estar en descontrol Sí, los mejores del país Y a nuestro amigo Pietro que a las chicas las tiene locas Con el gordo y el flaco que son bimbo y también el tor Este es el programa mil Sí, este es el programa mil Con mucho esfuerzo día y noche Brindando risas con derroche Sí, este es el programa mil Mostrando muchas cosas buenas Para olvidar a los problemas Sí, este es el programa mil Este es el programa mil Sí, este es el programa mil Sí, este es el programa mil ¡Suscríbete al canal!